¡Ey! ¿Qué pasa chicos? Bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy traigo respuesta a todas vuestras preguntas Os traigo el trailer de presentación de la nueva serie Que lo voy a poner a continuación y todo lo demás Ya sabéis que si queréis reventar ahí la serie a tope Que le demos mucha caña, reventar ese like Suscribiros si no lo estáis, o si queréis Os voy a explicar, aunque igualmente si habéis visto los últimos vídeos Que he subido sabréis más o menos Vamos a comenzar nueva serie que la llevamos preparando unos días He esperado bastante porque quiero hacerlo bien Quiero que salga bien y todo eso Y no hacer las cosas deprisa y corriendo Entonces el servidor ya está listo y vamos a comenzar La serie este fin de semana El primer episodio lo subiré o sábado o domingo No estoy seguro 100%, intentaré que sábado La serie va a recibir el nombre de Punky Art, digamos por el estilo que tiene la serie Las construcciones y demás que lo vais a ver ahora en el trailer Antes de que lo veáis también quería aclarar varias cosas Que ya sabéis que voy a subir la serie de Pokémon Que sale mañana por la noche Vamos a estar dándole en Twitch, tanto la serie de Pokémon Como la serie de Art la vamos a hacer en directo en Twitch Que tenéis el link en la descripción siempre En la primera línea, vamos a estar dándole ahí Y luego vamos a editar y todo eso Subir lo mejor, digamos lo más importante Al canal, así que mañana empezaremos en Twitch Con Pokémon y seguramente viernes Entraremos a la serie de Art para comenzar Y luego evidentemente todo lo tendréis aquí en el canal Así que si no os gusta en directo Lo que sea, tranquilos, lo vais a tener aquí todo Pero simplemente quiero que lo sepáis para que no os sorprendáis Que vais a tener en el canal Tanto Pokémon como Art Esto será temporal o no, ya veremos como va Pero bueno, os pediría que le deis mucho apoyo A la serie de Pokémon también y que la veáis Porque me hace mucha ilusión y aquí he subido Pokémon Art Que os ha gustado bastante, así que bueno, yo creo que os va a gustar Y evidentemente que apoyéis la serie de Art Que es una serie en la que vamos a tener de todo Tanto mercado como casino, como un montón de tribu Vamos a meter a todos los suscriptores que estén en Twitch Todos los que seáis suscriptores de Twitch O patrocinadores de Youtube Si queréis entrar a la serie Solo tenéis que decírmelo por ejemplo Por Twitter o por Instagram O por donde sea Por Twitch Entráis cuando esté en directo Y me lo decís Oye Iván, que yo soy patrocinador O yo soy suscriptor Y quiero entrar a la serie Y durante todo tiempo vamos a meter a la gente a la serie Y vamos a preparar todo para el fin de semana Tenerlo todo perfecto Tampoco quiero contar mucho de la serie Simplemente os dejo con el trailer Espero que lo disfrutéis Y dentro vídeo Os voy a contar una historia que pasó hace mucho tiempo En la gran isla del Ascenso Ragnarok Donde los Arcs habían ido más allá La tecnología había tomado otro rumbo en la evolución Se podían apreciar máquinas extraordinarias Y construcciones monumentales Pero todo aquello se había afectado por el terror Un día aparecieron lápidas cubiertas de nieblinas Por todas las zonas del mapa De ellas salían esqueletos con ganas de recuperar lo que hace tiempo Se les arrebató Esto afectó a todos los ciudadanos Que no mucho más tarde de estos avistamientos y estos ataques Se verían afectados de tal manera Que se convertirían en esqueletos Por suerte Muchos averiguaron la forma de seguir manteniéndose normal en este mundo Seguir siendo humanos Averiguaron que si pintaban su cuerpo de forma terrorífica Los esqueletos los ignoraban Y así, de esta forma Tras pasar terribles días sin que saliese el sol Un buen día Dos humanos Lograron vencer al mal Que provocaba estos cambios en el ecosistema El terrible Dark Star Entonces La luz y la oscuridad se unieron Y a todos los seres vivos les dieron poderes de los elementos El fuego El agua La tierra Y el aire Incluso algunos Con el tiempo Evolucionarían en un nuevo poder Todo esto fue concedido para poder enfrentarse a futuros males Que afectasen a esta tierra de Ragnarok Y que nunca más Calles en tremenda oscuridad Pero la tranquilidad No duraría para mucho Un ser capturó las formas físicas de la luz y de la oscuridad Ahora tú Ser humano Debes traer la paz de nuevo a este mundo Para ello Debes servirte de tu conocimiento en tecnología Y forjar una gran base También deberás tomar a nuestras nuevas criaturas elementales Que te ayudarán a liberar a la luz y a la oscuridad Bienvenidos a Punky Arc ¡Gracias! 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 ¡Gracias!